Música Acá estamos en el proyecto que estamos haciendo en Escuaró Es una oferta complementaria 19 de abril Estamos a media cuadra de Juan Carlos Blanco En la plaza de Juan Carlos Blanco También ubicados en el corazón del Prado Nosotros cuando elevamos zonas para hacer este desarrollo Una de las cosas que vimos es que No había desarrollos en el corazón mismo del Prado Era todo periférico Por Agraciado, por Millán, por Vigar Artigas Y a nosotros nos parece un diferencial grande El poder estar dentro del barrio Y hacer un proyecto que sea más alma de barrio Está aproximadamente la mitad vendida Quedan algunos apartamentos de los dos auditorios Y después los que están quedando son los de tres dos auditorios Que son como generar nuestra experiencia Música que se venden más al final de la obra Ya que es para un consumidor Que es más el consumidor final Y no es tanto para el inversor